El trafitambos solar es un dispositivo de seguridad en forma cilíndrica, que se utiliza para iluminar y delimitar principalmente zonas de construcciones viales. Una característica que lo vuelve único es la iluminación generada por su panel solar. Esto lo vuelve eficaz para delimitar y señalizar en la noche o en zonas con alta neblina. Además, ahora cuenta con el último avance tecnológico que permite a las luces LED de varios trafitambos sincronizarse. Así, se logra una máxima visibilidad sin distraer al usuario con luces parpadeando aleatoriamente. Multiseñal. A la vanguardia en la nueva señalización sincronizada.